Muy buenos días compañeros regidores, siendo el día de hoy martes 20 de septiembre a las 11 con 28 damos inicio a la sesión número 11 de la Comisión Edilicia de Deportes, por lo cual le pido a mi compañero regidor Arturo que si nos ayuda con el registro de asistencia. Buenos días y con todo gusto Presidenta. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Muy bien, le informo Presidenta que nos encontramos cinco de los seis integrantes de esta comisión. Por lo tanto hay quórum y son válidos todos los acuerdos que se declaren en esta comisión. Le pido por favor, señor secretario, que nos apoye con el orden del día. Con todo gusto Presidenta. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, donde hace llegar a la Comisión de Deportes el manual modelo Sentinela, con el fin de que se lleve a cabo la revisión del mismo. Punto número cuatro, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, mediante el oficio 427-2022, solicita, se autorice apoyar con la cantidad de 20 mil pesos, moneda nacional, al ciudadano David Santiago Hilario, quien participó en la treceava carrera Cerro Gordo, que se llevó a cabo el domingo 4 de septiembre del año en curso, y haber sido seleccionado para participar en el campeonato mundial de carrera de montaña, que se llevará a cabo en Chiang Mai, Tailandia, el noviembre del año en curso. Punto número cinco, mediante el oficio 428-2022, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, hace llegar a la Comisión de Deportes la petición realizada por la ciudadana Martina Trujillo Rodríguez, en donde solicita el apoyo por la cantidad de 7 mil pesos, moneda nacional, para arbitraje, para poder ser sede de una jornada de la Liga Regional de Vole y Bol, mi gusto es, el día 24 de septiembre del presente año. Punto número seis, mediante el oficio 430-2020, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, donde hace el conocimiento de la Comisión de Deportes la solicitud realizada por el Grupo Scout Venados Rojos, donde solicitan apoyo con un vale de gasolina de 40 litros para la salida con el vehículo particular Nissan Urban Modelo 2017, placas JNW-2026, para trasladar al grupo de 13 niños Scouts a la ciudad de León, Guanajuato, a participar en el encuentro deportivo Scout Endes 2022, el viernes 16 de septiembre del año en curso. Punto número siete, oficio 431-2022, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, donde hace del conocimiento de la Comisión de Deportes la petición realizada por el delegado de Capilla de Guadalupe, para el apoyo con vales de gasolina para la Academia de Béisbol de Capilla de Guadalupe AC, quien tiene equipos participando en ligas foráneas en otros municipios, requiriendo vales de gasolina de 60 litros cada 15 días. Punto número ocho, el maestro Julio Alejandro Ríos Gutiérrez solicita, se autorice realizar un homenaje al ciudadano Rogelio González Navarro, como uno de los máximos representantes del deporte en nuestra ciudad, asimismo se reconozca de forma póstuma al ciudadano Miguel González Navarro. Punto número nueve, puntos varios, y punto número diez, clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Si lo viene la propuesta del orden del día, les pido me apoyen levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al punto número tres. Nada más una petición, Presidenta. Así es, sí. Presidenta, si es posible que veamos primero el punto número ocho, la solicitud del maestro Julio Alejandro Ríos Gutiérrez, para, en vista de que está aquí como nuestro invitado, y para, pues, para agilizar y que pueda, de alguna manera, seguir él con sus actividades. Lo quiero proponer a los presentes. Si están a favor, regidores, les pido nos apoyen levantando la mano. Adelante. Entonces, le damos lectura al punto número ocho. Muy bien, con todo gusto, ciudadana Presidenta. Punto número ocho. El maestro Julio Alejandro Ríos Gutiérrez solicita, se autorice realizar un homenaje al ciudadano Rogelio González Navarro, como uno de los máximos representantes del deporte en nuestra ciudad. Asimismo, se reconozca de forma póstuma al ciudadano Miguel González Navarro. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Si lo ven a bien, me apoyan cederle el uso de la voz al maestro Julio. Si me apoyan, levantando la mano, por favor. Gracias. Adelante. Buenos días, profesor. Buenos días. Gracias a todas y todos los integrantes de esta Comisión Edilicia de Deportes del Honorable Ayuntamiento de Tepatitlán, y también por haberme invitado y permitirme exponerles este punto. Como bien lo saben, siempre me ha gustado el investigar un poco sobre la historia de nuestro Tepatitlán. A pesar de que andamos en otras líneas, no nos olvidamos de nuestro terruño, de esta sucursal del cielo en la tierra que es Tepatitlán. Y dentro de los diversos intereses que he explorado, pues es el estar documentando lo que tiene que ver con los personajes que han dejado alguna huella, ya sea en la cultura, en las artes y en los deportes, que también han sido de mi agrado. Y por ello, pues me tomé el atrevimiento de presentar de manera ciudadana, por supuesto, una propuesta con la idea de que ustedes, como integrantes de esta comisión, hicieran suya para que, a su vez, si así lo ven a bien, se pudiera elevar ante sesión de ayuntamiento. Y como ya lo anticipaba el regidor Arturo Pérez Martínez, pues es una propuesta de homenaje en favor de uno de los máximos representantes del deporte de nuestra ciudad, particularmente del balompié. Y me refiero a Rogelio González Navarro. Como saben, los aficionados, sobre todo al fútbol, en la primera mitad y un poco avanzada del siglo XX, eran cuatro los equipos que representaban a Jalisco en la primera división, que eran, además de la Chivas y el Atlas, los Pericos del Nacional y el Oro Jalisco, que fue fundado por Industriales Colleros de Guadalajara. Ahí jugaron tres tepatitlenses en el Oro, dos de ellos ya fallecidos. Uno es precisamente al que nos referimos, Rogelio González Navarro, el otro, su hermano, Miguel González Navarro, que acaba de fallecer hace cosa de un mes, desgraciadamente, a pesar de que era menor de edad y pues todo el mundo decía que era fuerte todavía de salud, pero pues ya saben ustedes que la vida es un suspiro y el destino no tiene a veces explicaciones para llevarse a las personas. Y el otro era Ramiro Navarro de Anda, su primo. Entonces, esta tercia tepatitlense engalanó las canchas de todo México con sus cualidades en el fútbol. Ellos jugaron en el Oro, en el Ojo de Jalisco y obtuvieron el único campeonato en la historia de ese club, venciendo a las chivas rayadas del Guadalajara, que eran las chivas de entonces, el mejor equipo de la historia, que llevaba incluso cuatro torneos seguidos ganando y toda la prensa, todo el mundo daba por sentado que las chivas se iban a volver a ganar y no daban nada por el Oro, pero el Oro hizo la hazaña. Y en ese partido jugó precisamente como titular Rogelio González Navarro. Fue en 1962, entonces la coyuntura es muy adecuada porque en este año 2022 se cumplen precisamente seis décadas exactas de que este equipo se coronó y de que Rogelio se coronó. No solo fue campeón de liga, sino que también jugaron después la Copa de Campeón de Campeones en 1963 y ahí también Rogelio se coronó campeón de campeones en Ciudad Universitaria, que también fue una gran hazaña. Y esto les dio derecho al Oro a jugar en una Copa Internacional contra el Barcelona y el Valencia. Entonces, al Barcelona también lo derrotaron dos a uno y en el partido contra el Valencia también el Oro ganó cuatro a uno con un gol precisamente de este Tepatitlensia contra el mismísimo Valencia. Y esto está corroborado también en los registros del equipo que en la propuesta que les envíe, ahí en Excel los enlaces documentales para que ahí quede la evidencia de que efectivamente estuvo ahí participando y que está registrado. También jugó, por supuesto, en el Atlas. Ahí comenzó su carrera, de hecho, pasó a León, luego en el Oro y se retiró en el Cruz Azul, que el Cruz Azul fue el primer año que participó en la Primera División y entonces se solicita como refuerzo a Rogelio González porque era conocido como uno de los mejores defensas centrales del club mexicano, perdón, del fútbol mexicano. Entonces, en aquel entonces el Club Cruz Azul todavía no se le conocía como la máquina, eran las Lievres Blancas de Caso Hidalgo, pero bueno, ese es otro cantar. Es el primer año en que el Cruz Azul ahí jugó. Entre otros también logros de Rogelio González que con los que ya les he dicho perecieran suficientes para que fuera motivo de orgullo, él en 1973, ya retirado de jugador, se le encargó la dirección técnica de la selección de Jalisco. Él aceptó dirigir a la selección de Jalisco a Mateo con la condición de que el equipo fuera únicamente integrado por puros jugadores de Tepatitlán. En un principio hubo cierta resistencia de los directivos del fútbol de Jalisco porque querían meterle como cachirules a algunos de los muchachos que querían promover para llevarlos a la primera división, pero finalmente él aceptan y tenía creo que 16 o 17 años que no se coronaba Jalisco, le había ido muy mal y con ese equipo, con solo jugadores de Tepatitlán y dirigido por él y su hermano como asistente técnico, lograron el campeonato nacional también y en aquel tiempo cuando regresaron de Oaxaca donde fue la final y que le ganaron a Sinaloa platican pues todas las personas que lo vivieron que pues en la entrada de la ciudad de la Alameda como si fuera la entrada del Señor de la Misericordia había mucha gente esperándolos para vitorearlos y celebrar aquel triunfo porque más que un triunfo de Jalisco lo sintieron un triunfo de Tepa ahí jugaron varios, muy conocidos el famoso Malilla, etcétera pero eso ya lo podemos comentar después y finalmente él es fundador del club industrial en lo profesional el industrial incursionó en la tercera división profesional incluso antes que el Tepa en 1975 y entonces durante 7 años jugaron en la tercera división y cuando se crea algo que se llamó a la segunda división B que hoy es lo mismo que la Premier invitan al industrial y ahí permanecieron hasta 1992 cuando ya por problemas económicos porque él siempre metió de su bolsa pues ya deciden pasar el equipo y otros lo toman pero lo venden a Puerto Vallarta entonces este personaje tiene 86 años de edad hay que decir que su salud pues ya está algo deteriorada así que ojalá que ustedes por supuesto tienen la mejor decisión pues este homenaje se pudiera hacer aprovechando que este año se cumple el aniversario del campeonato del oro pues también lo más pronto posible por ese tema ya incluso su movilidad está un poco afectada en cuanto a la modalidad del homenaje pues yo sé que ustedes determinarán la más adecuada él ciertamente no puede moverse mucho pero ahí junto a su vivienda precisamente hay un campo de fútbol que es el famoso campo del industrial que es pasando las colonias y yendo hacia Popotes que está una famosa tienda de conveniencia ahí por esta ampliación López Mateos y adelantito está este campo donde él ahí vive entonces quizás hasta podría trasladarse ahí quienes vayan a entregarle no sé que ustedes que determinen algún tipo de diploma alguna placa quizás puedan ahí trasladarse al campo del industrial para que sea ahí en la cancha que tanto tanto amó el fútbol que imagínense construyó su casa junto a un campo de fútbol y desde ahí ya pues a su edad se distrae viendo los partidos de quienes ahí juegan en las ligas amateur de Tepatitlán desde su ventana de tanto que ha amado él al fútbol y al deporte su última alegría pues la tuvo hace unos meses porque siempre ha sido atlista por cierto y le tocó vivir el bicampeonato de los rojinegros pero eso es otro cantar ¿no? entonces pues esa es la propuesta creo que es un personaje que se debe de recuperar no sólo la satisfacción que sería para él que el ayuntamiento le reconociera esto sino también obviamente para sus familiares sino que también me parece me parece muy valioso la valor de difusión que puede ser el ayuntamiento para recuperar esta memoria histórica y que las nuevas generaciones que en muchas ocasiones no conocen a los grandes deportistas que hemos tenido pues conocieran a él que hizo historia del fútbol mexicano y que no es el único yo creo que también hay otros personajes que pueden recibir homenajes pero hoy sólo me ocupo a él si ustedes si ven a bien puedo luego proporcionarles más información de algunos otros porque por ejemplo está el ciclista Pepe Padilla hoy también pues ya lo vemos con bastón pero él en su momento participó en campeonatos internacionales ganando por supuesto en Canadá en Alemania en bicicleta él era ciclista y también hay otros más don Roberto Estrada de 93 años que por cierto el domingo se va a celebrar el 90 aniversario del Club Reforma y él también hizo mucho por el fútbol de Patitlán sobre todo en temas de apoyo a quienes no sabían tramitar las credenciales o hacer cambios de registros de jugadores él siempre sin cobrarles un centavo hacía eso como delegado de la asociación Jalisco para que la gente no tuviera que ir hasta echarse la vuelta hasta Guadalajara en fin hay varios personajes pero el que nos ocupa hoy es el tema de Rogelio y también aproveché para mencionar el tema de su hermano Miguel que falleció apenas hace un mes lo ideal hubiera sido que los dos hubieran sido homenajeados pero pues el tiempo se nos adelantó el destino pero al menos de forma póstuma probablemente también sea muy bien recibido el recordar a Miguel González él también tuvo una participación muy productiva en el fútbol mexicano porque además en el oro jugó en Pumas de la Universidad Nacional Miguel González Navarro y también siempre fue mano derecha de Rogelio en estos triunfos deportivos en la selección Jalisco y en el industrial que como recordarán fue una época pues efervescente en el fútbol aquí en los ochentas y principios de los noventas con encarnizados clásicos contra el Tepatitlán que había ahí se desataba mucho la pasión entonces ya para concluir yo creo que esto es un gesto de agradecimiento de parte del ayuntamiento para quienes pusieron en alto el nombre de Tepatitlán en México y en el mundo porque como les digo le tocó derrotar al mismísimo Barcelona y al Valencia cuando el Valencia por cierto en aquellas épocas era de un gran nivel siempre lo ha sido pero luego tuvo un bache deportivo pero en esa época era el Valencia importante también y sobre todo que las nuevas generaciones conozcan la historia de quienes han forjado este orgullo por la identidad de Tepatitlán así que agradezco de antemano su sensibilidad su respuesta favorable el haberme invitado a exponer esto aquí y ojalá hagan suya como regidores ustedes esta propuesta yo simplemente como ciudadano de forma humilde modesta aquí la pongo en la mesa y pues quedo siempre a sus órdenes para ampliar cualquier información o atender cualquier otra duda que surja de este tema o de otro y pues ojalá se pueda seguir reconociendo a los deportistas incluso hasta le platicaba alguna vez a Arturo de la posibilidad de tener hasta alguna especie de salón de la fama del deporte aunque eso ya es otro tema que se tendría que trabajar más con tiempo pero si gustan que yo les auxilie yo con gusto puedo colaborar en lo que sea necesario y pues gracias y la verdad que muy muy agradecido con la invitación y pues agradecerle su sensibilidad por este tipo de temas gracias gracias Julio pues yo lo si ustedes lo ven a bien pudiéramos gestionar alguna placa pero si lo platicábamos días anteriores nos gustaría pues que se le entregaran un campo de fútbol que es lo idóneo ¿no? adelante si me permiten buenos días a todos y a todos bienvenido maestro Julio este yo tengo una propuesta ahorita checando fechas y eso si me dejan llevar mi camisa del industrial al evento yo yo soy militante del industrial y conozco bien a Rogelio y claro que mucho estima porque pues es a donde íbamos sábados y domingos a jugar yo mi propuesta sería tomar el acuerdo y ponerle fecha porque está por iniciar la temporada creo que todavía no inicia por el tema de las lluvias ¿no? se para la temporada estará iniciando en octubre o sea estamos en tiempo para que el jueves 6 de octubre se apruebe formalmente por yo creo que vale la pena que se apruebe formalmente no solamente en un acuerdo de la comisión de todo el ayuntamiento y que nos dé tiempo de investigar que día es el primer partido que tienen ahí en el club industrial un sábado por ejemplo ¿no? antes del arranque o la primera patada oficial del primer partido como local del industrial creo que son las las mayores los que juegan ahorita los el sábado andarán jugando 3, 4 de la tarde puede ser el 15 de octubre 22 no tengo exactamente pero podemos investigar cuándo inician las fechas para que también no sea nada más un homenaje de nosotros sino que el equipo que actualmente está jugando en sus ligas de mayores que siempre es como el representativo del club esté presente y podamos disfrutar incluso ya el primer partido de la temporada para vivir lo que se vive en un sábado ahí ¿no? y que en ese protocolo pues sea el maestro Julio Ríos quien lea la semblanza o sea esta semblanza que nos puedas acompañar y que sea él quien lea la semblanza en este en este evento yo eso eso propondría yo debería iniciar la temporada siempre es pasando las lluvias es lo único que para cuidar los campos entonces a lo mejor el 8, 15 o 22 de octubre que podamos esa primer patada oficial que esté presente Rogelio y la otra aparte aprovechando la disponibilidad del maestro Julio yo creo que valdría la pena explorar que en vez de un salón de la fama cruzarlo con algún otro proyecto como la recuperación del río Tepatitlán hacer un pasaje en el río Tepatitlán que sea el pasaje de los deportistas donde se les pueda colocar algún busto alguna imagen pero que aprovechar a veces cuando es en un salón pues algunos van y hay que darle mantenimiento y todo se cobra casi casi pero que pueda ser un lugar público yo creo que si valdría la pena recuperar algún pasaje o algo para reconocer a todos los deportistas en todos los ámbitos así como aquí tenemos a los expresidentes pues en cada área se les vaya reconociendo pero yo le apostaría a cruzarlo con alguna recuperación de un espacio público un parque que sea emblemático y que se vuelva un espacio donde incluso hasta el mismo pipón podría ser como unidad que quede ahí algo donde la gente o quienes hacen deportes en una unidad deportiva puedan asistir digo aprovechando porque ya se ofreció hacer la investigación de los nombres tiempos y todas las personas que han destacado y que abramos la puerta para mayor homenaje al tema de los deportistas esos serían mis comentarios muchas gracias gracias regidor pues yo lo veo a bien y si entregarlo en un campo de fútbol que es lo idóneo si ven a bien la propuesta pues que quede en dictamen para que suba al pleno y como no sea también el puro acuerdo de comisión sino que se haga la mención en el pleno y de ahí pues ya ver cuando inicia si están de acuerdo pues les pido adelante si con su permiso presidenta a mí me parece muy bien la propuesta me gustaría saber si julio tiene pudiera ser alguna aportación más referente a a ese homenaje a lo mejor ya en los en los cómodos no sé si le parece bien también la propuesta del regidor francisco o trae otra otra idea o algo adicional para también agregarlo verdad si gracias no no lo que ustedes dispongan este este no ya está me honran aquí con la propuesta de leer la reseña el importante por supuesto es es Rogelio y la familia de Miguel que serían los que si ustedes dijeran que fueran los dos pero no 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 tendría ninguna otra propuesta el asunto de la recuperación del espacio público me parece muy bien ustedes lo determinarán y en lo que pueda apoyarles pero si yo creo que lo ideal es que sea en el campo incluso del industrial cuando empiecen las porque ahí es un es un gesto muy bonito incluso que que regidores alcalde no sé quiénes estén pensando pudieran ir a ahí a su hogar que es la cancha del industrial su hogar deportivo por supuesto y esto también facilitaría la modalidad yo creo que eso es lo 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 ideal ya si quieren este afortunadamente no se requieren recursos económicos más que lo de la placa a lo mejor si se invitara a la banda municipal porque es como que sin música pues no hay fiesta verdad para que de menos ahí tengan unas melodías mientras se le entregan no sé no algo que quizás pareciera sencillo así planteado pero que créanme que es muy importante para para quien recibe algún tipo de reconocimiento así pero si en especial modalidad yo creo que ustedes tienen más experiencia para determinar la modalidad del homenaje gracias alguien más que quiera aportar sí entonces entonces sería la idea sería que quede el dictamen como que se se aprueba la entrega de un reconocimiento y hacer un homenaje a a este Rogelio González Navarro en vida y a un post post como a a a Miguel a Miguel González Navarro y quedaría el hay que ver si también no sé si conformar no sé una comisión o algo o la misma comisión nosotros quedemos como responsables de de organizar hay que ver ya los los detalles porque hay que informarnos de las fechas cuáles son la fecha real gestionarlo con los de la liga también porque hay que ver que estén tenemos que tratarlo con ellos porque es ahí el municipio no tiene mando sobre una liga de fútbol entonces tenemos que ver esa todos esos esos puntos detalles que no no están en nuestras manos entonces no sé si les parezca de esa manera pues yo creo como dice Yoli turnar también a relaciones públicas para que se pueda llevar la banda municipal hay que hacer la gestión con arte y cultura me imagino incluso 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 también podemos pedir la banda de guerra para los honores a la bandera en alguno de los colegios para que se vea pues como debe de ir ahora si seguiré el protocolo no sé cómo lo vean ustedes pero que nos apoye relaciones públicas yo creo que ahorita podemos hacer el dictamen de que se autorice y se apruebe el homenaje y en la sesión del pleno discutimos los detalles para llevarnos de tarea la investigación de la fecha y ya en el pleno que al momento que se autorice pues la presidenta de la comisión ya puede dar los detalles para que el acuerdo de ayuntamiento donde ya salga con todos los términos estamos en fecha salvo que nos dijeran que aceleremos o sea que pueda ser antes del 15 de octubre o que deba de ser antes del 15 de octubre pues podemos acelerarle pero para que se toque en una ordinaria y salga ajá la siguiente es el 6 el 6 de octubre es la siguiente sesión ordinaria y ahorita nada más podemos sacar el dictamen en ese sentido de que estamos todos de acuerdo que ya lo estudiamos y que se y ya los detalles los podemos ver porque a lo mejor la placa una camisa y eso el mismo club también pedirles la participación como dice Arturo y que a lo mejor pueden salir varios reconocimientos uno de la liga uno del ayuntamiento y eso también sería una parte emotiva y de aquí al 6 ya hacemos los detalles y en el pleno ya el acuerdo que salga con todos los detalles como se va a llevar a cabo para hacer la invitación la logística la logística la logística perfecto nada más que se autorice el homenaje así es si pues si están de acuerdo en autorizar el homenaje a Rogelio González Navarro y el homenaje póstumo a Miguel González Navarro les pido me apoyen levantando su mano se aprueba por unanimidad de los presentes señor secretario si nos apoya ahora si leyendo el punto número 3 con todo gusto presidenta punto número 3 oficio suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes director de fomento deportivo donde hace llegar a la comisión de deportes el manual modelo sentinela con el fin de que se lleve a cabo la revisión del mismo es cuanto muchas gracias bueno en este sentido queríamos hacer mandarlo a turnarlo a movilidad ya que habla de las vialidades y leyendo el manual de sentinela que nos hacen llegar pues corresponde más a movilidad podríamos hacer una comisión colegiada si lo ven a bien para estudiarlo mejor y también invitar al encargado del implan para que nos lo pueda presentar si sin ningún problema yo creo que aproximadamente el martes 11 de octubre estaríamos sesionando la comisión de movilidad ahí lo podemos hacer la colegiada también si lo ven a bien entonces que que se turne a una colegiada junto con movilidad si me apoyan manifestándolo levantando su mano se aprueba por unanimidad de los presentes le puede dar lectura al punto número 4 por favor con todo gusto con todo gusto presidenta punto número 4 el maestro Ramón Tejeda Reyes director de fomento deportivo mediante el oficio 427 diagonal 2022 solicita se autorice apoyar con la cantidad de 20 mil pesos moneda moneda nacional al ciudadano David Santiago Hilario quien participó en la treceava carrera Cerro Gordo que se llevó a cabo el domingo 4 de septiembre del año en curso y haber sido seleccionado para participar en el campeonato mundial de carrera de montaña que se llevará a cabo en Chiang Mai Tailandia en noviembre del año en curso es cuanto presidenta muchas gracias así es nos hicieron la solicitud para los gastos que que ascienden para ir a representarnos a Tailandia pues son mayores a los 100 mil pesos nos están pidiendo como ayuntamiento este apoyo de 20 mil pesos por el gran desempeño que tuvo el ciudadano David Santiago y pues era exponerlo aquí en la comisión tenemos suficiencia en las cuentas para poder dar y generar este apoyo este bueno nuevamente yo estoy a favor del apoyo a los deportistas pero mi pregunta es por qué pasa por esta comisión porque terminando la comisión tengo entendido que tenemos el comité técnico para brindar apoyos a deportistas y hay reglas de operación de ese comité o sea mi punto es que estos dos que siguen no deberían de pasar por la comisión porque ya se autorizaron reglas de operación de cómo ejercer esos apoyos y tal vez se podrían ver en el comité técnico porque vamos a estar infringiendo esas reglas de operación se supone que todos los tipos de apoyos así a deportistas tienen que pasar por ese comité según reglas de operación entonces yo lo que quisiera saber es por qué se subió esto a la comisión fue a petición del director de fomento deportivo pero yo lo veo bien que bajemos los dos puntos y lo veamos ahorita en el consejo técnico para poder ver todas las evidencias que llevan para poderlos apoyar si están a bien yo propondría eso si a favor del apoyo pero para estar dentro de esa legalidad en el consejo técnico ya hay un consejo técnico y unas reglas de operación que lo pudiéramos ver ahí si están a bien entonces el punto número 4 y el punto número 5 que se turnen al consejo técnico si están a favor les pido me apoyen levantando su mano por favor se aprueba por unanimidad de los presentes continuamos con el punto número 6 con gusto presidenta el punto número 6 es mediante el oficio 430 diagonal 2022 suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes director de fomento deportivo donde hace el conocimiento de la comisión de deportes la solicitud realizada por el grupo Scout Venados Rojos donde solicitan apoyo con un vale de gasolina de 40 litros para la salida con el vehículo particular Nissan Urban modelo 2017 placas JNW 2026 para trasladar al grupo de 13 niños Scouts a la ciudad de León Guanajuato a participar en el encuentro deportivo Scout en 2022 el viernes 16 de septiembre del año en curso es cuanto presidenta muchas gracias esto es en torno a lo que ya habíamos visto la comisión pasada donde pues sabemos que que no tenemos parque vehicular en fomento deportivo el apoyo de los deportistas pues siempre ahora se está dando en vales de gasolina para que se puedan transportar y que no le pegue tanto el gasto a los papás si lo bien a bien había platicado con el regidor Arturo que se viera que todo lo que piden por medio de vales nos apoya lo que anteriormente hacía fomento deportivo es el apoyo del transporte en este momento no contamos con ninguna parque vehicular ahora si no tenemos ningún automóvil y se está apoyando con vales de 40 litros de 60 litros dependiendo las distancias que recorran tener el acuerdo que se nos pase un informativo cada mes de a cuáles estamos apoyando no sé cómo lo vean ustedes yo tengo el permiso también igual en mismo sentido la duda o sea que que se le apoye a los deportistas pero bueno es la primera vez que me toca ver el tema de que en la comisión aprobamos vales de gasolina o sea esto estaríamos abriendo la puerta a que cualquiera que nos pida colegios públicos privados cualquier evento pues le tengamos que dar gasolina porque estamos sentando el precedente lo que yo creo es una que puede entrar a través del consejo técnico con las reglas de operación existente si no o sea si es exclusivamente para gasolina tendríamos que emitir reglas de operación de en qué condiciones y a quién sí y a quién no y hasta cuánto se le tiene que apoyar ¿no? porque pues o si no tendría que pasar por otra comisión porque nosotros no tenemos presupuesto ¿no? o sea la comisión de deportes podemos autorizar pero nosotros ¿cómo sabemos que existe este presupuesto para poder brindar ese apoyo? no sé si me explique ¿no? o sea creo que por el tema del blindaje y que quizás tesorería también nos lo pida sí podemos aprobar nosotros que se le dé gasolina de 40 litros pero esto tiene un costo económico que tendríamos que pasar por otra comisión o de qué partida va a salir o de qué dependencia va a salir o cómo esas serían mis dudas o crear las reglas de operación para que estén las reglas claras de quién cómo van a participar ¿no? porque lo que yo veo es que son instituciones digamos privadas ¿no? que se les va a apoyar este de 60 litros cada 15 días entonces se tiene que generar algún tipo de convenios ¿no? o de comprobación cómo va a ser por ejemplo qué tal si no necesitan los 60 litros cada 15 días y de todos modos se los vamos a estar otorgando o cómo va a ser ese acuerdo ¿no? creo que tenemos que hacer las reglas de operación claras para poder pues abrir la puerta a toda la ciudadanía que necesite el día de mañana si van a participar los equipos de ciclismo o sea quien vaya a participar y esto en consideración de que varios grupos deportivos se han acercado a mí con alguna queja de que siempre se les apoya a los mismos ¿no? no tengo pruebas esa es la queja que me hacen llegar entonces yo veo la oportunidad de crear reglas reglas parejas ¿no? reglas de operación donde también a ti te podemos apoyar siempre y cuando suceda esto ¿no? porque una cosa yo siempre lo he dicho es la representación de las escuelas municipales y de los deportistas y otra cosa son las competencias ¿no? o sea competencias deportivas si un grupo de personas se organiza y van a una carrera próximamente va a estar la carrera de los leones negros por ejemplo ¿no? o estuvo las carreras de ciertas ciertas paletas etcétera pueden tienen derecho a pedir apoyo de gasolina para transportarse de aquí a la carrera ¿no? y para no crear esas especulaciones o tener que decir que no a alguien pues necesitaríamos tener reglas de operación o utilizar las ya existentes yo considero que la comisión no tiene facultades para este tipo de aprobaciones tenemos que buscar la vía legal para que se pueda dar ¿no? esa sería mi observación gracias adelante si gracias con su permiso presidenta yo considero que este este punto como el el siguiente pudieran canalizarse más bien al programa ya existente y aplicar las mismas reglas de operación así es sí ya sea que sea en 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 monetario o en especie el apoyo pero yo creo que encuadrarían si yo pienso que deberían en el mismo programa sin necesidad de tener que realizar uno uno especial ya que es por una cuestión transitoria porque no se no se tiene en este momento los vehículos disponibles para otorgar estos apoyos entonces yo creo que sería que pasara por el consejo técnico y pues sabemos que es nada más que sería después de de realizados los eventos y serían de alguna manera serían reembolsos sería la diferencia ya con la comprobación de la asistencia la participación en los dichos eventos ya con las evidencias que que sustenten el apoyo es cuanto muchas gracias entonces pues si lo ven a bien el punto número 6 y el 7 igual turnarlos al consejo técnico que es el que tenemos a continuación que ya ya existen las reglas de operación entonces si lo ven a bien me apoyan levantando la mano por favor se aprueba por unanimidad de los presentes entonces nos vamos al punto número 10 ah no punto número 9 perdón ah si es cierto el 7 el 7 pues en el mismo si le da lectura por favor si con gusto presidenta el punto número 7 oficio 431 diagonal 2022 suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes director de fomento deportivo donde hace el conocimiento de la comisión de deportes de la petición realizada por el delegado de Capella de Guadalupe para el apoyo con vales de gasolina para la academia de béisbol de Capella de Guadalupe hace quien tiene equipos participando en ligas foráneas en otros municipios requiriendo vales de gasolina de 60 litros cada 15 días es cuanto muchas gracias pues sería en el mismo sentido turnarlo al consejo técnico si lo ven bien les pido me apoyen levantando la mano por favor se aprueba por unanimidad de los presentes le damos continuidad al punto número 9 con todo gusto presidente el punto número 9 es puntos varios ¿alguien tiene algún punto varios? siendo así el punto número 10 que es la clausura la declaramos a las 12 con 9 minutos del martes 20 de septiembre muchas gracias regidores buenas tardes